La Banda Sinfónica del municipio de Cibaté recibió un reconocimiento por Mejor Banda, esto obtuvo un segundo puesto. A su vez también recibió un tercer puesto por su obra inédita. Hablamos con el director Diego Rivera y eso fue lo que nos contó. La Banda Sinfónica Cibaté este fin de semana que pasó participó en el concurso nacional de música inédita de bandas musicales municipales en San Pedro Valle del Cauca, pues digamos que hace varios años la banda de Cibaté no participaba en un certamen de este tipo en representación del departamento después de pasar unos ciertos filtros zonales y departamentales se logró llegar allí, allí pues la Banda Municipal de Cibaté hace una muy buena representación logrando en segundo lugar quedar como del premio de Mejor Banda quedar en segundo lugar y en la modalidad de obra inédita ocupar el tercer lugar con una obra inédita titulada Tren del Sur que fue una composición que se hizo pensada en un homenaje que se le quiere hacer al municipio de Cibaté en sus 50 años. Entonces se aprovechó este momento coyuntural de Cibaté, de nuestra celebración de los 50 años se escribió una obra, un bambuco en honor pues a en memoria de una época de Cibaté cuando tenía su tren, el ferrocarril del Sur, la estación Santa Isabel y nació pues este bambuco que se tituló Tren del Sur y se presentó allí en este certamen y ocupó el tercer lugar. Bueno pues en general la experiencia fue muy buena, tanto para nosotros como concursantes como para las demás agrupaciones y el jurado calificado desde el momento en que llegó la Banda Cibaté pues empezó a generar muy buenos comentarios desde que empezó a hacer sus primeras presentaciones el evento consistía en hacer alrededor de unas 5 presentaciones entre desfile, verbena y rondas de participación entonces empezaron a generar unos muy buenos comentarios y pues de pronto una de las situaciones de pronto más positivas fue cuando se presentó la obra inédita que se presentaba en un recinto privado pero pues digamos que las bandas participantes y algunos directores tenían acceso a esa ronda y después que salimos de esa ronda pues el interés de algunos directores de otras bandas de otros departamentos en poder tener la obra que nosotros presentamos en el interés de ellos de poderla tocar con sus agrupaciones en sus municipios pues para nosotros digamos que fue una experiencia muy bonita y pues eso auguraba que nos iba a ir muy bien y pues de hecho así fue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!